¿Qué es el mercado de Chorrera y el Chité? ¿Qué es el mercado de David? Bueno, dale esa promoción necesaria para que el personal pueda, entonces, así quieran. ¿Cuántos productores se están beneficiando con esto? Nosotros tenemos un estimado entre 75 y 100 productores que ya están utilizando, que han estado utilizando el centro de los intermonejos o cosecha en el periodo de 2016. Y eso nos ha dado una métrica para poder, entonces, ir hacia las diferentes asociaciones y ofrecer nuestros servicios y invitarlos a que sigan utilizando. ¿Qué solución tienen para los productores que están en el mercado de abasto? En el mercado de abasto, lo que estamos utilizando nosotros es activar el merca, para que ese merca sea el que reciba a esos productores que están en el mercado de abasto central y lo puedan utilizar desde el mercado de abasto central. ¿Qué opciones tienen? ¿Qué opciones tienen para los productores que están en el mercado de abasto central?